Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las recomendaciones literarias de La Libreta. No sé si ya nos extrañaban, pero nosotros ya estamos de vuelta. Y ahora vamos a hablar sobre una novela que ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz en la más reciente edición durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Se trata de Lloro, de la autora sevillana, avecindada en Nueva York, Marina Pérez Agua. Y Lloro cuenta la historia de un joven que siempre sintió que era una mujer en el cuerpo de un hombre. Durante el bombardeo de Hiroshima, esta ciudad japonesa, ella pierde sus genitales y bueno, despierta, poco a poco se convierte en la mujer que siempre soñó ser, pero siempre hay un sentimiento, una sensación de extrañeza en este personaje. Años después conoce a un soldado, a un soldado que peleó justamente durante la guerra, que fue víctima de los japoneses. Le toca ver la otra parte. Es una manera en la que Marina Pérez Agua nos hace ver que no hay buenos y malos, ¿no? Que, sobre todo en la guerra, pero en general, siempre hay dos versiones de la misma historia. A este hombre lo torturaron los japoneses, lo tuvieron preso durante mucho tiempo en un barco, sin comida, sin agua. Y al final le dieron a adoptar a una bebé, a una bebé que se llama Lloro. Como parte de un experimento, esta bebé pasaba de unos padres a otros a lo largo de su vida. Cada pareja solo podía tenerla tres o cinco años, no recuerdo muy bien. Entonces, este hombre tiene a la niña solo durante sus primeros cinco años de vida. Cuando conoce a H, al personaje transexual del que les he hablado, que no tiene nombre, así se llama, H, está en la búsqueda de Lloro. H siempre acompañará a este hombre a buscar a Lloro, a saber, a encontrar el rastro de las familias que la han ido adoptando. No les voy a contar el final, pero H ha cometido un crimen. Un crimen que a la vista de muchos parecería horroroso. Y durante toda la narración del libro, es más, desde el principio, se dirige a un juez invisible y le está tratando de explicar por qué hizo lo que hizo. De esta manera, Marina Pérez Agua logra una maravillosa metáfora del amor, de la guerra, de las relaciones humanas, de la crueldad y de la belleza, hasta en los momentos más difíciles. Hasta en los lugares donde nunca habríamos de imaginarla. Esta fue la recomendación de la semana en la libreta de Irma. Lloro de Marina Pérez Agua en los libros del INSEE. ¡Hasta pronto!